La idea de esta visita es del senador. Hemos elegido dos familias con la solo finalidad de hacer una visita social, podríamos llamar. Y bueno, la verdad que le plantearon algunas necesidades y él como siempre dando la respuesta necesaria. Yo he sentido orgullo de recibirlo a él en mi casa. Explicarle a él de lo que yo vivo, de qué trabajo. Hicieron un pedido de chapas que la próxima semana, si Dios quiere, la vamos a estar entregando. Lo que yo necesito es directamente refaccionar el lugar donde yo trabajo para que sea más limpio, más impecable. Y después hacer un freezer como para poner, porque trabajamos con cosas que necesitan refrigeración. Una señora que hemos visitado acá se dedica a hacer comidas y bueno, José la va a ayudar para que tengan su horno, sus elementos, para que puedan fabricar la comida. Y que de alguna manera sea un medio de vida para ellos, ¿no? Me ha sorprendido porque me vino a ofrecer su ayuda y estoy muy contenta, muy emocionada. Vendí empanadas, el horno, pero no lo hago porque es un poco de la cocina. Me dijo que me iba a dar el horno, la cocina y las chapas. Siempre nos ha pedido que estemos cerca de la gente. No es nuevo para mí, por lo menos, saber que José siempre se ha dedicado y ha atendido a la gente del interior. Para mí no es sorpresa que José lo haga porque yo conozco la sensibilidad de él, conozco su vocación, conozco su dedicación. Nos pidió que trabajemos, que ayudemos a este gobierno y que veamos las necesidades que tiene la gente de Bellavista y a través de ello traer las soluciones. Muchas gracias, senador. Gracias y por su gran corazón que tiene.